Que Mucha Pena Me Da Cada Vez Que Yo Me Acuerdo De Los Rumberos Famosos Que Mucha Pena Me Da Oh, Chano Murió Chano Pozo La Muerte De Andrea Barón Malanga También Murió Murió Moni Miguelito Murió Mulense Y René Oh, Chano Murió Chano Pozo A La Rumba Yo No Voy Más Te Digo Yo No Voy Más Pues Se Fueron Los Mejores Y Se Fueron Los Soneros Mi Amigo Tito Rodríguez Y El Negro Víctor Tiñero Te Digo Yo No Voy Más Y Aquí Interpreto La Rumba A Quien Yo Tanto Admiré De Cuba Lo Más Grandioso El Bravo Benny More Ay, Yo No Voy Más Candido Con Sus Barriles Se No Suarce No Suarcenio y Sustrés También Dejo De Escucharse El Piano Del Gran René Yo No Voy Más Y Esto Es Un Homenaje Personal Para Los Que Fueron Y Siguen Siendo Los Grandes Rumbero De Tiempos Rumbero De Tiempos De Antes Que Le Daban Duro Al Cuero Ay, ¿Dónde Estarán Los Rumberos? Rumberito Rumbero, 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 Rumberito Rumbero, Rumbero Ay, ¿Dónde Estarán Los Rumberos? Que Alegraban A Su Gente Con Juan Juanco Calleguero Ay, ¿Dónde Estarán Los Rumberos? ¿Dónde Estarán Los Rumberos? ¿Dónde Estarán Los Rumberos? Los rumberos Los rumberos A la rumba yo no voy más Si te digo yo no voy más El loco con su trabalengua Eso sí da pena vale Y de la Cuba preciosa Don Guillermo portaba Yo no voy más Que no voy más Para allá como dijo el negro Se quedó triste el bembe Se fue el bispo a su labreo Después el hija y falú Y en el cielo están formando Tremendo y duro bayú Yo no voy más Yo te digo yo no voy más Sí, Chano Sí, Chano Sí, Chano Sí, Chano